Ha sorprendido todo lo que se está conociendo en las últimas horas y sobre todo pensar que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, que se ha estado ocultando, mientras tanto él como otros muchos dirigentes de su formación y de las formaciones socias han estado siempre haciendo bandera al feminismo y están involucrados luego en todo tipo de causas y de problemas que tienen que ver siempre con violencia contra la mujer, agresiones sexuales, en fin, que tienen que volver a enrollar otra pancarta más que se les cae. Me parece sorprendente desde luego y lamento que cuando hay una agresión así se tenga que callar durante mucho tiempo por el motivo que sea. Espero que no nos pase esto, que no nos pase más, que siempre que suceda algo así se denuncie al momento porque cuántas mujeres más lo callan, o cuántas veces más pasa esto y nadie pone remedio.